Hola, te habla Rubén Sedeño desde Firenze o Florencia, bien llamada la cuna del renacimiento y mejor llamada, como le escuché a alguien una vez, la cuna del arte, la cuna de la cultura y precisamente de eso quiero conversarles. La cultura es el desarrollo del tercer rayo rosa que además del amor divino es la cultura y está a cargo del Maha Chohan. Cuando tú eres culto, todo el mundo te acepta, eres bienvenido, todo el mundo te alaba, todo el mundo te ve méritos. Cuando eres inculto, te rechazan, te discriminan. Por lo tanto, es allí un asunto que hay que trabajar, la cultura. Una vez, una chica más o menos interesada en la cultura, vi que estaba leyendo una revistica que salía en forma de libro que no sé si todavía existe, que era el Reader Digest. Cambia la pronunciación, depende del lugar donde se hable inglés. Y me dijo que era para culturizarse. Lamentablemente, así no se culturiza una persona leyendo revistitas. Se culturiza una persona a veces con menos información, pero más precisa. Me recuerdo cuando empecé a abrir los ojos al mundo tres, cuatro años, pues tuve a mis padres, tuve a mi padrino de confirmación, a mis abuelos, que todos trabajaron por culturizarnos a los tres hijos de la familia. Y era muy preciso y poca información, pero exacta, puntual. Y es lo que trato de hacer con ustedes, en este caso comenzando por un lugar. Primero que nada, creo que la cultura puede comenzarse por Italia, después Grecia y otros países. Y si vamos a escoger Italia, estaríamos comenzando por Florencia y por Roma y otras ciudades más. Gracias. 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 Gracias.